Laudes, oración de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la primera semana. Laudes, oración de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana. Laudes, oración de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana, tiempo ordinario, lunes de la mañana. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Himno Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno, protégelos, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a eso les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Bendito el Señor, 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 bend Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol, que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Preces Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo, Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que llegados a la noche, con gozo y limpios de pecado, podamos alabarte nuevamente. Que baje hoy a nosotros tu bondad, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Muéstranos tu rostro propicio, y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, y enriquecelos con toda clase de bienes, del cuerpo y del alma. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén.